Como comentabas, nos encontramos justamente en la intersección del Boulevard Jabonoso y también Ejército Mexicano de Gómez Palacio, ya que esta zona, Ángel, durante el mediodía, entre el mediodía, entre 3 y 4 de la tarde, se encuentran jóvenes franeleros justamente en esta zona. Tú puedes pasar y a todas horas del día se encuentran ellos prácticamente, se la pasan llevando a cabo la limpieza de los cristales de los vehículos. Sin embargo, ahora justamente que se encuentran en esta zona sacan ventaja de una situación muy peculiar, ya que como bien lo mencionaba, se encuentran en esta zona las plumas del ferrocarril y quienes circulan sobre esta área, Ángel, se han percatado que estas personas están cobrando lo que fuera un tipo, pues, peaje por circular para las colonias que se encuentran justamente al norte de la ciudad de Gómez Palacio y es por este motivo que lo denuncian. Fue una usuaria a través de Facebook que nos comparte este video donde ella, pues, va transitando sobre el transporte público. Se percata de la situación que estos jóvenes utilizan, pues, la pluma para bajarla, posteriormente cobrar a quienes vayan a circular y de esta forma, pues, sacarle provecho a estas plumas, las cuales, como sabemos, no se deben de levantar, incluso ya que por esta situación puede provocarse algún tipo de accidente y que, como sabemos, en otras ocasiones ya ha, pues, presentándose por estos motivos. Y es por esta situación que hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, Ángel, para que puedan poner un orden, porque ya es justamente en esta esquina donde se ponen, pues, una gran cantidad de franileros. No son uno ni dos, son como cinco o seis. Si tú puedes pasar por aquí, te puedes percatar fácil de esta situación. Y ahora, pues, aunado a esta problemática con que bajan la pluma para poder cobrar a quienes circulan hacia el norte de Gómez Palacio, pues, ya es una situación donde las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, Ángel. Por supuesto, Kirk, es importante destacar que esta actividad es a todas luces ilícita. Los jóvenes no tienen por qué cobrar ningún tipo de derecho de paso por cruzar el puente, toda vez que estas plumas sirven o son empleadas generalmente para, pues, detener el tráfico y que el ferrocarril pueda pasar de manera segura y evitar accidentes. Pero los jóvenes están cobrando. ¿Y cuánto cobran, Kirk? Pues, la verdad, no me ha tocado, Ángel, pero seguramente lo que tú gustes darle es lo que ellos aceptan y de esta manera te levantan la pluma, Ángel. Bueno, pues, ahí está la información que nos presenta en esta mañana Kirk Castillo para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Esto está ocurriendo en Gómez Palacio, ya que estos jóvenes están poniendo en riesgo a los que están transitando con su vehículo, Kirk. Ahorita, por lo que platicábamos también con Ángel, por el hecho de que manualmente están levantando las plumas y eso pudiera ocasionar algún accidente ya que ellos no tienen el control de cuándo pasa el ferrocarril para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y ustedes como automovilistas nos sigan reportando este tipo de acontecimientos que no son para nada acertados, sobre todo para estos jóvenes que se están aprovechando de las personas, ¿no, Kirk? Así es, Valeria. Los jóvenes justamente se aprovechan de esta situación, sobre todo cuando hay bastante tráfico, es cuando seguramente es que bajan la pluma, la gente va apresurada, quiere pasar. Ellos ofrecen como si fuera un tipo servicio levantarles la pluma, pero pues sabemos que esto no debería de ser, ya que pues en la situación, en el riesgo de que llegue a pasar el ferrocarril puede presentarse un accidente y ahí la responsabilidad sería contra ellos, Valeria.